María del Mar Romero Aguilar, alcaldesa de Marchena, ha remitido un escrito al director gerente del Área Sanitaria de Osuna, Celso Ortiz, y a la delegada territorial de salud de familias en Sevilla, Regina Serrano, en el que reclama la reposición inmediata de la psicóloga del Centro de Salud de Marchena, que ha cesado recientemente y ha sido trasladada a Écija. La primera edil argumenta que hay muchos pacientes con citas que han quedado en el más absoluto abandono, porque no saben siquiera qué pasará con ellos y sus citas pendientes, y le recrimina la gerencia del área que es su compromiso público ante la noticia inesperada de unir el Hospital de Écija con el Área de Osuna fue no desmantelar el servicio en el Área de Osuna y, por tanto, el Centro de Marchena. Usted se comprometió, continúa el escrito, a no obligar a ningún marchenero o marchenera a desplazarse a Écija, garantizando el servicio en nuestra Área de Osuna y Marchena, así como a no despojar al Área de Osuna de las especialidades ya existentes para favorecer o desplazar las especialidades a Écija, añadiendo que justamente están ustedes haciendo lo contrario y faltando a la verdad al pueblo de Marchena y esta alcaldesa. Romero Aguilar ha exigido también explicaciones de por qué se está enviando pacientes marcheneros para pruebas diagnósticas a la provincia de Córdoba, concretamente a Lucena, a más de 100 kilómetros, y añade que como alcaldesa debe pedirle las explicaciones urgentemente ante tanto despropósito y defender los servicios públicos sanitarios, que son el derecho más básico y elemental de los marcheneros y marcheneras. Y le pido, por tanto, encarecidamente que reponga urgentemente los servicios de psicología y traumatología en el Centro de Salud de Marchena, dejen de enviar pacientes a otras provincias para pruebas diagnósticas y puedan ser atendidos en su área cercana. El escrito concluye con la petición de la Primera DIL de que dejen de empobrecer la sanidad pública de nuestros vecinos y vecinas.